Elon Musk ha demostrado con creces que su verdadero objetivo no es defender la libertad de expresión ni luchar contra la opresión, sino consolidar su propio poder y alimentar su ego. Desde que tomó el control de Twitter, ahora X ha utilizado la plataforma como un arma no solo para difundir teorías conspirativas y desinformación, potenciando a creadores de odio y fake news, sino también para silenciar voces críticas que no se alinean con su visión. Un ejemplo claro es su decisión de desbloquear hace ya meses la cuenta de Trump o del instigador y creador de bulos Tommy Robinson, y cientos como él, y bloquear sin previo aviso cuentas de investigadoras, activistas y medios. Esto no es libertad de expresión, es manipulación al servicio de su agenda personal. Recientemente, Musk publicó un tuit en el que se presenta como un defensor de la resistencia, citando películas como Los Juegos del Hambre, Matrix y V de Vendetta. Analicémoslo, pues no tiene desperdicio. Star Wars. El Imperio Galáctico, inspirado en los nazis, es su lado más afín, dado su apoyo a Trump y su agenda de odio. Musk no sería Luke Skywalker, sino más bien Darth Vader o Palpatine, defendiendo el lado oscuro. Matrix, neolucha contra el control de las máquinas. Musk controla una máquina de fango en la que permite bulos y desinformación. Además, irónicamente, las creadoras de la película son mujeres trans, una comunidad a la que el multimillonario atacó al renegar de su hija y decir que está muerta para él. V de Vendetta. V lucha contra un régimen cristo-fascista. Alan Moore, su creador, es un comunista declarado que escribió esta obra como una crítica feroz al fascismo. Al apoyar a figuras como Trump, Musk se alinea con los tiranos que V intenta derrocar, no con el revolucionario que busca acabar con la opresión. Musk le encanta verse a sí mismo como el héroe de estas historias, pero la verdad es que solo está usando estas narrativas para inflar aún más su ego. En realidad, no le importa la resistencia ni la lucha por la libertad. Lo que realmente le motiva es su necesidad insaciable de ser el centro de atención, incluso si eso significa distorsionar la realidad y alinearse con los mismos poderes que estas películas denuncian. Musk, en su película personal, el protagonista y el villano son uno y el mismo, Musk.